Hola, qué tal, muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de los principales índices pulsátiles para este día, jueves 25 de enero de 2024. Comenzamos con los futuros de índices Dow Jones que cotizan 37.866 puntos, una tendencia que se mantiene alcista, en el gráfico de 4 horas pero con un doble techo muy marcado, cuyo neckline opera justamente en el primer soporte en 37.820 puntos cercano a nivel actual, luego 37.710 y 37.615 puntos. Al alza 38.030, 38.125 puntos con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, una señal de estocástico 533 muy marcada, con una vuelta invertida, con un momento que genera esta divergencia entre la curva de precios y su línea que se está cumpliendo y esto anticipa una caída del índice en las próximas horas. Algo similar sucede con el Standard & Poor's 500 que cotiza a 4.868 puntos con tendencia alcista desde la punto de vista visual pero ya técnicamente comenzando la tendencia bajista al quiebre de esta línea de tendencia que vino guiando su movimiento desde los mínimos el día 17 de enero tiene un primer soporte en la zona de 4.845 puntos seguido de 4.830 y esta zona de máximos con activa soporte mínimos máximos de los últimos días de diciembre en 4.800 puntos. Al alza 4.880, 4.900 puntos los máximos históricos que alcanzó que volvió a alcanzar el día miércoles y 4.920 puntos. Dos indicadores con fuertes divergencia y saliendo de la zona de sobrecompra con estocástico 533 a la baja, anticipan en conjunto una caída del índice en las próximas 24 horas. Finalmente Nasdaq 100 cotiza a 17.496 puntos y una tendencia alcista el gráfico de 4 horas guiada por esta línea de tendencia en esa dirección que por ahora no ha sido vulnerada tiene objetivos en las zonas de 17.585 y 17.665 puntos los máximos del día 24. A la baja 17.400 y 17.285 puntos con indicadores que presentan señales de agotamiento y sobrecompra extrema, lo cual sugiere una caída también adicional, dada que se vio en las últimas horas de la sesión americana de la víspera, para el índice en las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.